Bien, y el Partido Reformista Social Cristiano está juramentando toda su cúpula presidencial y también los candidatos que irán para las próximas elecciones del año 2016. Escuchemos a su secretario general, Ramón Rogelio, ¿quién está ahora dando sus declaraciones en vivo? El candidato presidencial, además de una cantidad de senadores, una cantidad de diputados, síndicos y directores, una asamblea extraordinaria que formará una decisión que también ha hecho previamente discutir a la Comisión Ejecutiva por la Comisión Ejecutiva y la Comisión Política Nacional de nuestra organización. Así las cosas, hoy, después de haber colocado válidamente, como recogen los periódicos El Día, en su página 18, el periódico 2, en su página 9A, el periódico 2Nacional, en su página 15, se colocaron legal y no normalmente en función del estatuto de esta asamblea. Tocan estos momentos llamar, invitar a que pase al podio a nuestro secretario de acta, el licenciado Ramón Celis Madera, así de que se visite el pueblo estatutaria para dar inicio a los trabajos de esta asamblea nacional ordinaria. Tengo la palabra al licenciado Ramón Celis Madera, secretario de acta, del director social ejecutivo de la asamblea. El Partido Reformista Social Cristiano está en este momento escogiendo a su candidato presidencial y también proclama a gran parte de sus aspirantes a senadores, diputados, regidores y alcaldes en las distintas provincias de la República Dominicana.